hola cómo están buenos días ya estamos acá en nuestras clases de diseño online a través de mi fanpage mi nombre es Luis Adercón recuerden que lo estoy acompañando todos los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana ya comenzamos un poquito más tarde el día de hoy tenemos un un tema muy especial que se los había prometido ya hace un par de semanas que era no mostrarles un programa sino que hablar un poco más acerca de los conceptos de diseño yo les voy a contar hoy día he decidido buscar diez temas o diez conceptos que yo he aplicado en mi vida como diseñador como como docente y que obviamente me han funcionado y que he tratado de replicarlos en mis trabajos en mi diseño y he visto que es una buena opción me ha funcionado bastante bien en mi presentación les quiero contar hoy día hoy que ya llevo trabajando casi 25 años como diseñador bastante tiempo le ya he adquirido cierta experiencia y esta experiencia la quiero reflejar en estos diez conceptos que son para mí esenciales para todo diseñador para cuando uno comienza a trabajar o cuando ya está trabajando quiero recordarles que nuevamente que estamos todos los martes y todos los jueves que quiero continuar hasta hasta donde se pueda fin de año próximo año no sé que vamos a ir viendo en el camino como es como se va dando esto y les quiero recordar también que en página web pueden encontrar información acerca de mis cursos mi nombre es luisalarcon.com ese es mi sitio web recordarles también mi correo electrónico el mismo arroba luisalarcon.com un poco de café esta hora de la mañana y también no se olviden del patrón patrón es un sistema muy interesante de colaboración esa es la dirección para que ustedes la vean en el cual ustedes se suscriben o son patrocinadores de este proyecto y pueden aportar una cantidad mensual para que esto se siga realizando y cada patrón o cada patrocinador además hacer contenido exclusivo que ya lo ya lo hemos comentado que son los archivos de las clases las presentaciones las bibliotecas y todo lo que hemos realizado por ejemplo el mes de julio que fue bastante tuvimos bastantes clases excepto en fiestas patria se generaron bastantes archivos todos los archivos ya están publicados en un drive de google entonces los patrón los patrocinadores acceden a él descargan todos los contenidos que yo voy dejando semana a semana en cada una de estas clases online no se olviden que las clases anteriores las pueden revisar también en el fanpage hay todas las clases que se han ido realizando las semanas pasadas ya llevamos no sé está las séptimas clases no recuerdo bien ya el número pero todas están ahí las pueden revisar están todas disponibles hemos visto photoshop illustrator hemos visto hasta el efecto hemos visto el light el iron así que hemos realizado varias cosas interesantes en nuestras clases anteriores también siempre les comento que si quieren ver mi trabajo de fotografía ahí está instagram estoy subiendo trabajos realizados con mi cámara la propuesta a propósito de fotografía el próximo jueves comenzamos con lo que es introducción a la fotografía digital tienes una cámara una cámara semiprofesional o estás pensando comparte una cámara para hacer tus propias imágenes le recomiendo comenzar está el próximo jueves cuenta esta clase de introducción a la fotografía digital donde vamos a hablar todo lo digamos todo lo que tú necesitas para comenzar a trabajar en lo que es la fotografía qué cosa necesita qué lentes son esenciales por ejemplo para comenzar a ver si la gente se compra una cámara y dice además de comprar este lente me he escuchado que es bueno así que los voy a ir aconsejando un poco para para que vayan por un buen camino y aprendan todos los ensayos sobre lo que es la foto solamente no solamente el equipo el manejo del equipo sino que composición edición bueno ahí obviamente hoy vamos a volver a entrar a photoshop para la edición de fotografía o lightroom así que vamos a complementar todo con con esta clase de fotografía digital bueno a lo prometido a la clase del del día de hoy que vamos a vamos a comenzar a con la presentación 10 conceptos acerca de diseño y composición los que a mí me han servido los que yo he utilizado los que yo he ido utilizando a través de estos 25 años como diseñador y que considero que son esenciales creo que ya es hora de comenzar así que vamos al tema primero me he quedado ahí en la presentación para que ustedes me vean acá estoy acá abajo más chiquitito para que ustedes me vean voy a reducir un poco mi ventanita para que no se no me tape los textos o probablemente mejor me coloque por acá arriba ahí creo que hay que ir molesto menos así que ahora estoy acá arriba y vamos a seguir con con nuestra presentación cuál es el objetivo del diseño cuando yo quiero diseñar una imaginemos un diseño para redes sociales o quiero hacer un afiche o quiero ser una revista algún tipo de gráfico al cual es mi objetivo ese mi objetivo como diseñador es crear una representación visual de la información de una información que tenga un sentido de orden y claridad es decir que el espectador la persona que va a ver de esto lo pueda comprender pueda comprender el mensaje lo puede entender que a veces hay diseños tan buenos que no necesitan textos para que las personas entiendan el contenido el mensaje basta solamente una mirada una imagen un elemento colores y con eso suficiente para que la persona entienda inmediatamente el mensaje de ese afiche de ese gráfico de ese flyer de lo que sea lo que están enseñando entonces ese es el objetivo que primero debemos seguir como diseñadores para eso es necesario tener claro el concepto y el mensaje que es lo que quiero transmitir que lo quiero que la gente entienda o aprenda o vea este diseño tiene que transmitir un mensaje claro y visual con los elementos que yo coloque que la gente pueda entenderlo inmediatamente que le pueda transmitir algún tipo de emoción incluso a veces la gente mira algo y tiene un recuerdo de algo cierto ha sentido una emoción al ver un diseño y eso es realmente más difícil de conseguir todavía hay que conocer bien el sector a donde nosotros apuntamos realmente ahora todo se desarrolla con un brief es decir antes de hacer un diseño tenemos que conocer la empresa con la cual vamos a trabajar cuál es su marca cuál es su público objetivo en realidad hay un estudio antes de ponerse a crear un diseño antes bueno hace 25 30 años atrás a lo mejor esto el brief era era más secundario si se veía pero normalmente se dejó a veces en temas secundarios y se más bien sería directo a la gráfica pero ahora hay un se tiene que estudiar un poco más el tema vamos a la siguiente diapositiva o primer el primer de los temas les recuerdo que vamos a ver 10 cuáles son los temas importantes los con 10 conceptos importantes y te vas a poner a diseñar o vas a comenzar en este diseño o ya estás diseñando que vas a vender un poco más yo le estoy con lo que a mí me ha servido durante estos 25 años como diseñado después de mucho tiempo de todo este tiempo de trabajo me di cuenta que lo más importante era simplificar simplifica para qué hacerlo tan complicado mejor es simplificarlo y el mensaje o lo que yo quiero transmitir llega más directo acá anoté algunos datos acerca de esto de simplificar algunos puntos importantes dice acá lo sencillo facilita la comprensión del mensaje es obvio no tiene no se da tantas vueltas esto la persona para entender lo que tú quieres transmitir a que tu diseño tenga un único estilo y las tipografías ahora vamos a la parte gráfica a la tipografía y colores imágenes justas y necesarias vuelvo a repetir la palabra clara es hoy es simplifica no lo hagas complicado utiliza textos cortos no utilice fondos demasiado complejos a veces hay fondos en avisos que son tan complejos que el mensaje se pierde porque estás mirando el fondo es mejor una imagen impactante que cinco imágenes que no digan nada bueno acá hay algunos datos importantes acerca de la simplificación del contenido de un diseño y acá vamos a quiero quiero pasar a un tema que me gusta mucho que es el que también se habla que no solamente se tiene que ver con el diseño sino que con otras tendencias o aplicado a otros rubros que es el minimalismo el diseño gráfico minimalista es un estilo que proporciona una experiencia visual que se caracteriza por diseños sencillos con colores negros y propuestas sobrias trata de que tu trabajo sea sencillo y que tenga una ausencia de complicación esas son las dos claves del minimalismo yo me he dado cuenta que desde hace tiempo desde hace años en las interfaces de usuarios de algunos programas por ejemplo lo vemos nuestros teléfonos celulares cuando apareció el iphone el iphone uno hace ya el 2007 si no me equivoco sus diseños desde iconos todo era en volumen en 3d con brillos reflejos sombras ustedes han dado cuenta que todo eso ha ido pasar a quedando ahí fue una tendencia en ese momento donde todo era en volumen ha ido quedando en el pasado y ahora la tendencia es que todos tenga un aspecto más sencillo tengo un aspecto más plano no sé si te suena el diseño flat que lo puse acá abajo también este texto un diseño plano un diseño que en lleno tiene las texturas los brillos los volúmenes los reflejos las sombras que tenían hace algunos diez años atrás las interfaces de los programas y de las aplicaciones de los teléfonos móviles todo eso pasó ahora la tendencia es el minimalismo los simples colores planos ausente de sombras adornos en fin cosas que con que en realidad eran adornos en realidad acá algunos ejemplos de lo que es el diseño flat que es un diseño muy minimalista hay muchos logos que están pasándose de empresas que se están pasando a este digamos a esta tendencia por ejemplo uno de los más recordados a mí me gusta mucho el logo de instagram el primero este que tenía forma de camarita como de polar hoy y ahora bueno cambio a este hace algunos años atrás ya recuerda que esta tendencia no es nueva ya llevas años cambió a un diseño más plano el diseño el modelo flat que le comentábamos que es plano una forma muy simple sin medio detalle y un color en degradado muy simple no tiene sombras brillos reflejos y nada de eso bueno entonces nuestra regla para el día de hoy es simplifica no simplifica vamos al siguiente punto la tipografía una regla de oro que escuché cuando comencé a trabajar en esto era que en un trabajo en un diseño no utilices más de dos tipografías dos fuentes o como mucho tres pero bien combinado así que lo voy a dar mis cinco tips para usar bien las fuentes o sea las que a mí me han servido me han ayudado en este tiempo como diseñado uno conoce bien las familias de fuentes tipo gráficas hay familias que se llama sans serif que tienen unas características que obviamente son las que no tienen serif las que no tienen adornos en las esquinas en las puntitas esas son las tipografías o las fuentes tipo gráficas sam serif y están también las fuentes serif que son las que tienen el adornito en las esquinas los extremos en los bordes así que ten cuidado aprende a conocer estos distintos distintas formas de 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 familias tipo gráficas ya es importante ese ese conocimiento de las familias hay familias de script hay familias que todavía de vez en cuando se usan que son la las góticas ya las letras góticas que que son bien interesantes en algunos tipos de trabajo yo uso en algunas ocasiones fuentes góticas así que es importante conocer bien las fuentes tipo gráfica hay el día de muchas páginas web donde te puedes descargar cientos y cientos de fuentes no abusen de las de los excesos de fuentes de todas maneras bien estos son mis cinco tips para usar bien las fuentes tipo gráfica combina un tipo de letra sans serif con una fuente serif ya les voy a mostrar ejemplos de esto no se preocupen combina una fuente serif con un tipo de letra sans serif al revés no lo en lo opuesto también puede ser combina dos fuentes similares en el mismo diseño o combinar dos fuentes similares en el mismo diseño no es una buena idea o sea si uso dos fuentes serif por ejemplo una times y otra minión por ejemplo también puede ser otra que son bastante similares no hace una buena idea no combino una con otra dos tipos distintos o me quedo con una sola no el contraste entre las fuentes en la clave y vamos a los ejemplos por ejemplo combina un tipo de letra sans serif con una fuente serif la sans serif sería la miriat la que puse primero que es una fuente bien clásica que a mí me aparece las primeras cada vez que quiero diseñar siempre parece ya seleccionar esta fuente como por defecto trata de no ocuparla obviamente pero acá le he puesto como ejemplo es una fuente que no tiene adornos esto no tiene adornos en los extremos y las esquinas algo interesante también de las fuentes hay que también aprender a usar lo que es el interlineado la separación entre una línea o sea y abajo tenemos la fuente serif la que tiene los los adornitos en las esquinas los extremos esta es una buena idea de combinación una y una y ésta sería al revés con una fuente serif con una letra sans serif en un diseño gráfico en un trabajo son también es una buena idea este es el contraste una fuente gruesa cierto una fuente bol y una fuente delgada no también funciona muy bien en los diseños y los trabajos es una recomendación esto como les contaba son cinco tips dentro del tema de las fuentes o de la tipografía que a mí me han servido mucho son esto viene de hace mucho tiempo no es nuevo o sea yo recuerdo que yo aprendí diseño cuando todavía el diseño gráfico está recién en la transición al diseño digital y todos hacían manualmente con libros de tipografía era era otro tiempo bueno vamos a otro tema interesante los colores si voy a comenzar a diseñar si quiero meterme en este mundo y si no tengo que saber crear bonitas combinaciones de colores y para eso hay muchas técnicas de hecho hay programas hay un programa de adobe que es increíble para hacer combinación de colores de tengo he tenido alumnos dice profesor yo no yo no sé combinar con no sé combinar ni que era mi ropa voy a combinar colores bueno acá hay unas buenas ideas de combinaciones a ver primero los colores y el círculo climático círculo cromático mi primer recuerdo acerca de los colores en el colegio cuando nos enseñaba los colores primarios y secundarios acuerdan ustedes me imagino que a la mayoría de nosotros nos enseñaba la escuela los colores primarios y secundarios los primarios era el azul el rojo el amarillo y los secundarios el anaranjado el verde y el morado que se obtenían de la mezcla de los colores primarios no se acuerdan de eso bueno eso aunque era muy simple muy básico en el colegio me ha servido para para en digamos mi trabajo como diseñado siempre tengo el recuerdo de haber mezclado las temperas en un mezclador se estoy probando si el azul y rojo verdaderamente se convertían en morado no era todo como una alquimia con un trabajo de de química bueno si mezclamos estos colores obtendremos aún más tonos era la idea de eso de ese concepto que aprendimos de niños si mezclamos dos colores obtenemos otro tono en conjunto todos los colores con los que hablamos de los que hablamos anteriormente conforman este círculo climático o rueda de color forma de combinar colores cuando me enfrento a un trabajo de diseño tengo que definir aparte de la tipografía aparte de la simpleza del trabajo definir qué colores voy a usar ese es un tema a veces algo complejo ya que hay algunas fórmulas por ejemplo en alguna ocasión he usado esta forma que se llama la fórmula monocromática elijo un color en el círculo cromático y uso la saturación y el brillo de ese color para crear variaciones del tono es decir lo hago menos saturado cierto o lo hago con más brillo en fin y me manejo solamente con esos valores y creo un conjunto de tonalidades que son las que uso en base a un solo color por eso se llama la fórmula monocromática un color y variaciones de ese color es una muy buena opción y he visto muchos gráficos que son excelentes solamente ocupando un solo color antiguamente se usaba mucho esto también el tema cromático porque era más fácil imprimir en un solo color más barato la fórmula análoga que se trata la fórmula análoga se elige los colores que se siguen uno al otro en la rueda de colores como rojos naranjados y amarillos por ejemplo como este ejemplo que está acá escojo el rojo naranjado y amarillo son colores que están inmediatamente uno al lado del otro es una buena opción puedo comenzar trabajando con estas primeras fórmulas para hacer buenas combinaciones de colores ahora creo que una de las que más es usado en mi vida como diseñador y creo que lo aprendí cuando ya estaba estudiando diseño que eran los colores complementarios cuáles son los colores complementarios los que están opuestos en la rueda cromática por ejemplo en este en este ejemplo el rojo y el verde y hay un ejemplo muy clásico de uso de colores complementarios lo vemos en navidad ya faltan algunos meses para navidad y se han fijado que la mayoría de los adornos de los adornos de los árboles de navidad los papeles de regalo están en esta combinación rojo verde que son los colores clásicos me parece que son los colores oficiales de la navidad y los bolsas de panetón en fin es es un es una fórmula ya de éxito o sea ya si uso esos colores para navidad ya tengo asegurado mi éxito no para para un diseño bueno entonces los colores comentario complementarios son los opuestos uno al otro en la rueda de colores también yo lo uso mucho para lo que es la en photoshop los colores complementarios para la corrección de color ya vamos a ver es algún momento como cómo corregir colores usando los colores opuestos las tiradas es una es una muy buena opción ya estos estoy hablando de técnicas un poquito más avanzadas realmente uno cuando comienza comienza con lo más simple con las que ya vimos anteriormente y ya después empezamos poco a poco a dar el salto a hacer combinaciones un poquito más complejas que es una tirada la tirada es una forma es una forma de triángulo en el círculo cromático y se usan los colores que están en cada esquina muy sencillo fabricó un triángulo uso este mismo esquema de círculo de colores y simplemente voy variando la posición del triángulo de las puntas los extremos yo tengo tres colores por ejemplo acá tenemos el morado el amarillo y el verde que son los colores oficiales de nuestro amigo el guasón se han dado cuenta que el guasón o de la serie de televisión de los cómics son los colores que más usan su ropa en su maquillaje en su pelo ustedes creen que fueron escogidos al azar en realidad no creo que tiene que ver un poco con con lo que los diseñadores sabemos de la combinación de colores entonces ahí tengo un ejemplo bien claro de cómo usar esto de la combinación de colores y obviamente aplicarlo a los diseños bueno vamos al siguiente tema recordé que ya estamos viendo 10 conceptos de diseño y composición todavía estamos en el tema de la etapa de diseño ya vamos a ver dentro de estos 10 lo que es justo los que más me han funcionado a mí en particular estos 25 años de trabajo como diseñador contraste jerarquía esta característica es útil a la hora de destacar algo que nos parece importante dentro de un proyecto acá algunos datos importantes cortito esto es muy simple recuerden que día estamos en una casa así rápida 45 minutos así que tenemos que ir avanzando con este tema esta característica es útil a la hora de destacar algo que nos parece importante en tu proyecto existen muchas maneras o formas de lograr esto del contraste y jerarquía por ejemplo a través de los diferentes estilos que se pueden aplicar a los textos tamaño o color por ejemplo yo lo uso mucho con los tamaños de los textos obviamente lo más importante mi jerarquía es el texto más grande una bajada de texto tiene que ser más pequeña y una tipografía que que sea de menor contraste que la anterior en fin lo uso mucho con el tema de los textos algo un problema que todavía no hemos visto que ya vamos a ver en las próximas clases indesign creo que es el gran olvidado de la familia de hoy siento siento que no le damos toda la importancia como le damos a photoshop illustrator after effect en el último tiempo indesign poco a poco se ha ido quedando rezagado voy a vamos a tener una clase donde les voy a enseñar a hacer diagramación con estilos como crear estilos que se pueden aplicar así rápidos al toque darle formato a una publicación por ejemplo una revista en conjunto facilitan la navegación con el contenido a los espectadores que no servan o leer un trabajo puede tener una guía donde empezar y donde continuar un ejemplo claro lo vemos en los titulares de las revistas y pediódicos por ejemplo siempre vamos a leer lo que está más grande dice primero vas a leer esto normalmente nos llama la atención eso después vas a leer esto que está acá después esto y por último esto de acá arriba si se fijan hemos creado una jerarquía en base al contraste tamaños y distintos valores para para guiar la vista del espectador por nosotros queremos no es un truco es un truco mágico de que tenemos señores de hacer que las personas comiencen viendo por un lado por una parte nuestro trabajo sigan por otro y terminen donde nosotros exactamente queremos que termine una forma de manipulación visual podemos decirlo así gracias a la jerarquía y al contraste un ejemplo clásico cierto que como les comentaba el tema de las revistas en design ya vamos a ver acá dice una captura que me parecía interesante en donde tuviera esto de la jerarquía contrastes de colores para leer o interpretar o mirar una publicación acá hay un ejemplo muy bueno de esto de lo que son jerarquía y contrastes vamos a ver en algún momento en un futuro cercano las próximas semanas ya vamos a quiero quiero mostrarles indese no quiero que se olvide ese programa espacio en blanco yo sé que es muy difícil cuando estamos diseñando sobre todo con algunos clientes que que no entienden el concepto del espacio en blanco te dicen me han dicho muchas veces oye pero se siente un poco vacío aplícale más diseño no han escuchado ustedes esa palabra aplícale más diseño es una palabra que me molesta demasiado una frase que me molesta demasiado cuando me la dicen no entienden el tema del concepto blanco que el espacio en blanco también juega en el diseño no todo esto debe estar junto mi lema para este 2020 y sabemos ya que que va a ser nuestro lema por mucho tiempo dice respeta el espacio los demás o respeta los espacios ese lema este 2020 obviamente espacio en blanco se ubica entre los distintos elementos de nuestro trabajo como la línea de texto márgenes iconos etcétera por ejemplo si imaginan ustedes que las revistas y los periódicos los textos llegaran hasta el borde no respetarán el margen del borde de la orilla bueno muchos textos se perderían por el corte no por la guillotina por eso es necesario que a los costados tengan un espacio en blanco arriba y abajo y a los costados para que el texto no llegue hasta el borde del papel no las funciones siempre dice pero importante ofrecerle espacio al contenido para que así se pueda entender también se le conoce como descansos visuales sobre todo los textos darle un espacio entre el título subtítulo entre el título y el párrafo te da el tiempo para para que comiences a leerles la siguiente la siguiente el siguiente de bloque no creo un vacío de contenido que a su vez atrae más atención al contenido existente el espacio en blanco es una página en una página da un toque de elegancia y sofisticación yo diseño varios álbumes de fotos y me gusta mucho jugar con los espacios en blanco porque esto elegancia sofisticación pero como digo la gente a veces no lo entiende de los clientes sobre todo y hay que educar al cliente a veces en este sentido que cuando ve un espacio en blanco dice pero se está perdiendo eso ponle más diseño bueno hay que educar pero con paciencia proporciona estética limpia organización al diseño de tal forma que no se verá mal la agrupación de elementos y he buscado algunos diseños donde donde el espacio en blanco juega un rol importante por ejemplo en este que me gusta mucho muy limpio muy simple y hay bastantes pasos blancos hacia la derecha creo que uno de los que más utilizan este concepto son las páginas de apple con cuando lanzan sus productos actualizaciones del sistema se ve mucho espacio en blanco que se en particular me también me gusta mucho y se ve muy elegante muy bonito muy estético y aquí un par de ejemplos de estos espacios en blanco no se olviden el lema para el 2020 respetar los espacios equilibrio ya estamos en el punto número 6 de estos 10 conceptos de diseño y composición y acá ahora entramos en la parte un poco más de composición recuerden que son los he dicho del principio estos son los que a mi gusto o a mí personalmente se les genera los 10 que a mí en los que yo más utilizado y lo que obviamente están 100% comprobado por mi parte de su utilidad bueno vamos al equilibrio en la buena distribución del peso visual de los elementos que ponemos en un diseño el equilibrio es la buena distribución del peso visual cierto puede ser afectado por muchas cosas incluida el color el tamaño el número de elementos el espacio en blanco los diseños simétricos son iguales o similares en ambos lados de un eje me ha pasado muchas veces que me han pedido que en algunos diseños verticales sobre todo es un poquito más complejo diseñar en vertical que en horizontal por un tema de que estamos acostumbrados acostumbrados a ver todo en horizontal en forma panorámica una buena idea a veces en el diseño vertical es usar la simetría o sea que hacer una línea vertical al centro y distribuir los espacios iguales a ambos lados en forma equitativa es una solución rápida es una buena opción también yo uso mucho las diagonales pero ya les voy a contar más adelante esto los diseños simétricos son diferentes aunque siguen estando bien distribuidos la composición es equilibrada porque resalta las cosas correctas vamos a ver un ejemplo de diseño equilibrado por ejemplo esto que es una tarjeta de un diseñador yo puse una línea al centro y si ustedes se fijan es lo mismo la cantidad de contenido que hay a la derecha que a la izquierda distribuidos de manera muy muy equitativa muy centrado a todo y funciona bien se ve bonito esto es estético es una opción y también están los diseños que son este también es el equilibrado lo comentaba hace un rato hay muchos avisos en vertical sobre todo que una forma de solucionarlos más rápido porque es más complejo diseñar en vertical es usar la simetría en cada vez hay un ejemplo claro de eso y otro ejemplo de simetría no solamente lo vemos en el diseño sino que en la arquitectura en este hermoso palacio la persona que creó esto se basó en esta en esta en este concepto que es la simetría vemos lo mismo como reflejado en un espejo lo que vemos a la izquierda y a la derecha ya estamos en los puntos que son de composición números impares han pensado porque muchos avisos te llaman demasiado la atención es quizás por esto los números impares un clásico los avisos impares es usar siempre tres elementos se han fijado en los avisos por ejemplo de mcdonald estos flyers que a veces nos dan o los afiches que vemos se han fijado que siempre hay tres elementos a ver hagan un poco de memoria de recuerdo qué cosas vemos en una ficha de mcdonald o de algunos de comida rápida la hamburguesa grande al centro la gaseosa el vaso de gaso es un costado y tres las papas fritas números impares hay tres elementos que se disponen de tal forma cierto que jugamos se empieza a jugar una especie de triángulo ya eso es una gracia a los números impares que llaman demasiado la atención más que los números pares hay una percepción especial de los grupos de tres elementos y se usa mucho en el concepto de diseño y fotografía en fin los grupos de dos pueden transmitir una sensación de exceso de equilibrio cierto en cambio los grupos de tres o más con números impares funcionan mucho mejor porque permite que la mirada recorra la imagen siguiendo estas diagonales que producen los triángulos y que aportan una sensación de fluidez y dinamismo este es el concepto vamos al ejemplo lo que hablaba recién un clásico de las comidas rápidas y los fray de comida que funciona muy bien y que siempre están en sus elementos que ellos los combos siempre son tres cosas bueno acá hay un ejemplo muy clásico de lo que es la composición de tres elementos en este caso los tres elementos principales son las tres hamburguesas fotografía hay mucho fotografía de composición donde mejor funciona siempre es en esto de tres números impares esta fotografía es una composición es un fotomontaje se aplica al pie a la letra tres elementos si seguimos las cabezas de estos personajes se forma en triángulo o la forma de los cuerpos siempre se forma en triángulo y ahí tú sigues la mirada de esto de forma en diagonal acá en esta este es un aviso también tenemos tres elementos principales y si trazamos un alimento de ellos tres tenemos una diagonal que sería el sol la el avión que está ahí en el piso y la justamente la persona que está acá que es como la piloto no ahí tenemos tres elementos y hay un montón de ejemplos más en donde se usa no solamente en el diseño en la fotografía en el cine en la arquitectura esto de la de los números impares aplicable a todo bien vamos avanzando pero nos queda poquito tiempo ocho de estos diez conceptos de diseño composición regla de los tercios yo la uso mucho y la vamos a ver en el tema de fotografía esto de la regla de los tercios esto es una es una regla infalible cuando tú estás haciendo aprendiéndose composición y de ahí una vez que ya la maneja bien puedes ir aplicando otras reglas de composición que hacen que tu fotografía o no solamente la fotografía el diseño resalte se ve interesante llama la atención esto no solamente se aplica en la fotografía en la cinematográfica en el cine en la pintura en el diseño es aplicable a todo cuáles son los conceptos los fundamentos de la regla de los tercios que hay una relación de equilibrio simetría que se manifiesta en la naturaleza esta relación es la proporción aurea y ya la vamos a ver luego también los griegos egipcios tenían una divina devoción por esta proporción aurea que también se refleja en la regla de los tercios Da Vinci el gran pintor del renacimiento gran artista del renacimiento lo usó en la gran mayoría de sus obras interesante la forma que él le aplicaba y en todas sus obras en contra de esta la aplicación de distintos tipos de reglas sobre todo esta las artes visuales como la pintura fotografía diseño la regla de los tercios es una forma de composición para ordenar objetos dentro de una imagen yo lo uso mucho en diseño y en fotografía obviamente de qué se trata esta regla se divide una imagen en nueve partes iguales utilizando dos líneas imaginarias paralelas equidistantes de forma horizontal y dos verticales se recomienda utilizar los puntos de intersección en estas líneas para distribuir los objetos de la escena es importante esto los puntos de intersección vamos a los ejemplos acá busqué fotografía por ejemplo donde la distribución de los espacios se divida en estas reglas dos tercios por ejemplo la zona oscura de abajo la zona más negra que se podemos decir que es el piso la tierra es un tercio y arriba de allá arriba hay dos tercios de aire dónde están los elementos principales por ejemplo uno de los globos está en la intersección el cruce en la cruz del lado izquierdo y la bicicleta está también en los dos tercios o en las cruces del lado derecho una aplicación al pie de la letra este es un aviso de una dicen que es la mejor serie de televisión o del cable cierto que se ha realizado en toda la historia de la televisión Breaking Bad me imagino que muchos ustedes la conocen y he visto muchos avisos este aviso me llamó la atención porque cumple también el concepto de los reglos tercios tierra un tercio y hacia arriba dos cuántos elementos hay contemos los elementos uno dos tres elementos es el carro el personaje el actor y la máscara que está en el piso si trazamos líneas entre tres elementos tenemos un triángulo y acá tenemos en composición aplicado dos reglas tercios y tenemos aplicado también los números impares y se crean visualmente estas líneas diagonales que forman triángulos y hacen que nuestra mirada sin querer obviamente nosotros lo estamos haciendo de manera inconsciente miremos o fijemos nuestra mirada siguiendo estas diagonales que le dan dinamismo al trabajo una aplicación muy inteligente este aviso para que quiero mostrarles cosas recientes también no donde se aplica esto de las estas reglas de composición este es un diseñador chileno que hace unas gráficas excelentes yo les voy a dar el nombre en donde también está aplicado aquí hay simetría reglas de los tercios y números impares ha aplicado varios conceptos interesantes de los que estamos hablando recién como ven se puede aplicar en diseño perfectamente este obviamente es un fotomontaje proporcionable no está quedando los últimos dos de los conceptos diez conceptos de diseño y composición los griegos egipcios tenían una divina devoción una real devoción por esto de la proporción obvia buscaban la forma perfecta y se imperaban en la naturaleza la estudiaron mucho para encontrar que ahí se aplicaba siempre algunos conceptos de proporción obvia la divina proporción también como se le conoce es concepto que se convirtió en uno de los principios y fundamentos del arte y del diseño este principio ayuda al diseñador a realizar obras de calidad la naturaleza es una fuente de inspiración e incorporada en nuestro trabajo diseñar pensando en el rectángulo aureo o la espiral aurea puede convertirse en un verdadero arte a lo largo de los años es algo que en realidad al principio cuesta un poco les soy sincero pero cuando ya encuentras el truco de cómo ponerlo y observas ejemplos te das cuenta que no es tan difícil y comienzas a crear verdaderas obras de arte con tus composiciones cuanto más usemos este recurso empezaremos a descubrir las mejores partes de nuestras creaciones y cómo potenciarlas ejemplo este aviso lo vi en una revista hace algunos años atrás unos 5 o 6 años atrás que es un aviso para policías cierto lo vi y me llamó la atención y bueno averigué quién era el diseñador director de arte de este trabajo que es que son del país del sur Chile y me contacté con ellos porque escribí un texto de visualización de este diseño y le llamó mucho la atención de hecho él también lo publicó Subihan y cuál es esto bueno mi análisis es el siguiente que este diseño era creado siendo el concepto de la proporción aurea en la proporción aurea bueno me bastó solamente busqué esta imagen cierto de la proporción aurea y la coloqué encima del dibujo con una opacidad y si ustedes se fijan la proporción aurea comienza en un punto ese punto se duplica y después se vuelve a duplicar que es la parte del inicio de la caracol cierto de este espiral y podemos definir acá que la primera escena que es la que está arriba del helicóptero cierto tiene esa primera proporción y hacia abajo se duplica cierto donde está el carro con los policías cierto y eso a su vez crece hacia la derecha donde está el policía de la moto y vamos viendo donde tenemos una lectura en espiral podríamos ir de lo más pequeño a lo más grande o de lo más grande a lo más pequeño si hago la lectura al revés cierto del policía de la moto y me voy escalando o reduciendo hacia la izquierda en forma espiral es una lectura muy muy buena es un una gráfica excelente se las quiero mostrar de nuevo acá que funciona muy bien en cuanto a diseño no quiero hacer un un análisis de valor digamos las personas que aparecen ahí solamente a mí lo que me interesa es la explicación del diseño y lo bien que está hecho y aplicado ahora veamos el tema del color cierto el tema de los de los volúmenes los espacios está muy muy bien crear estos avisos como digo yo lo vi y me llamó inmediatamente la atención a mí que soy diseñador ya estoy acostumbrado a ver cosas de este tipo también me llaman la atención las cosas malas de hecho guardo muchos diseños malos para explicarlo en mis clases a mis alumnos del que por qué no debían hacer algo como eso en este caso sí está muy bueno y muy bien aplicado la proporción áurea para crear un diseño y funciona excelente funciona perfecto es una buena idea para hacer gráfico otro ejemplo este es de Volkswagen esto es un diseño de un carro obviamente y está hecho de la siguiente manera hay un me parece que es una especie de mesa hay un brazo gigante y un carrito pequeño que está cerrado en un vaso es como está jugando un poco con la con las distancias de la cámara en realidad es un carro de verdad pero al colocarlo de esta forma en la composición parece que es un carro de juguete que está encerrado dentro de un vaso pero fíjense la proporción está perfecta la simetría de esta proporción áurea es una idea de cómo crear avisos diseños siguiendo esta esta regla que es inferible ¿no? ahora en fotografía por ejemplo vemos este ejemplo que es un bonito atardecer es una especie de lago un playa y tenemos este botecito que está abajo a la izquierda ¿cierto? que crea la composición fíjense que el bote podía estar perfectamente al centro pero al ubicarlo a la izquierda ¿cierto? ampliamos un poco la vista al horizonte y lo hacemos más interesante también está aplicado acá en los tercios ¿no? muy bien otra aplicación de la regla audio y vamos a la última del día de hoy con esto terminamos recuerden que estamos en los 10 conceptos básicos de composición de diseño y composición las diagonales y otras líneas de acción la idea es mirarlo todo desde un punto de vista diferente a veces ¿no? a veces conviene hacerlo esto algunos conceptos quizás las líneas de acción más efectivas son las diagonales pues tienen un gran impacto visual eh recuerden un poco hay una serie de televisión o sea una película que ya tiene no sé cuántas versiones que sé rápido y furioso los primeros afiches y muchas de sus gráficas siempre están los textos en diagonales o las fotos van en diagonales porque quieren representar un poco esto de la velocidad ¿cierto? el dinamismo eh sigamos con los con los con los con los puntos si además unimos las a otras reglas de composición como de los tercios elementos impares conseguimos aportar dinamismo a la imagen el camino visual preferido de muchos artistas visuales es el triángulo por eso combinamos números impares eh refleja movimiento inestabilidad dirección dirige la mirada en diferentes direcciones e invitan a la acción esto cuando usamos diagonales en nuestro diseño lleva implícito el tema del dinamismo eh nosotros leemos nuestra cultura de derecha izquierda perdón izquierda derecha 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 izquierda en occidente la orientación de diagonal también influye si la eh mi diseño lo estoy colocando en diagonal y esta asciende será positivo o sea si le ponemos la diagonal de izquierda a derecha el concepto es positivo ¿no? sinónimo de crecimiento espiritualidad y preverso si lo hacemos al revés eh la diagonal de izquierda a derecha bajando eh lo que quiero representar es luego negativo en los gráficos a veces de economía cuando colocan la línea que va cayendo y se está desplomando todo bueno siempre van la diagonal hacia abajo ¿no? ejemplos donde se usan las diagonales eh este es un ejemplo de un aviso que me ha parecido interesante el uso de las diagonales un clásico son las calles ¿no? que nos crean diagonales muy interesantes los edificios las calles las veredas los puentes en fin siempre eh se van alejando hacia una línea del horizonte ejemplos de carros por ejemplo muchos avisos de carros deportivos los usan las diagonales para representar esto el dinamismo velocidad ¿cierto? acción y la mayoría de las fotos están así inclinadas no están al azar eh puesta de esta manera sino que quiere representar eso el dinamismo la velocidad eh los ha visto la película que comentaba recién creo que la gran mayoría eh están hechos de esa forma también o las letras o son las letras o son las imágenes otro ejemplo donde además acá está eh otras reglas por ejemplo números impares tenemos podemos aplicar también acá las reglas de los tercios o sea hay varias reglas de composición puestas en este aviso a ver eh me gustaría que los comentarios ustedes me dejen algunos ejemplos también de de avisos que hayan visto donde se apliquen estas reglas de composición busquen ustedes a lo mejor tienen por ahí guardados o recuerdan algún aviso que les haya llamado la impactado en donde analizarlo encontramos estas reglas de composición bueno bueno con eso terminamos vamos a volver a a la vista normal ahí estoy de nuevo estoy aprovechando de tomar un café hasta la mañana esto también es un concepto eh al momento de trabajar en diseño el clásico cafecito que estamos bueno no todos los diseñadores estamos en café pero la gran mayoría sí es un apoyo muy bien chicos eh no se olviden que nuestras clases son todos los martes y jueves este es mi nombre siempre lo coloco para acá para que ustedes lo vean eh vean mi página web a veces tengo muchos artículos todavía que tengo escrito hace algún tiempo respecto al diseño mi página luizalalcon.com alguna duda algo que aportar ciertos sugerencias eh mi correo electrónico para que me escriban eh algo que me tiene un poquito apenado es el Patreon no ha crecido mucho el Patreon en este primer mes eh estoy esperando que más colaboradores se sumen para que obtengan contenido exclusivo eh es como el OnlyFans para que eh los que están ahí reciben material eh distinto eh por ejemplo esta presentación que acabo de mostrar y otra que hice hace un tiempo atrás acerca de solamente de composición que tengo una una separata en PDF increíble con muchos ejemplos con muchas capturas eh muchos avisos que encontré y los puse ejemplos buenos ejemplos malos eh ese también lo voy a dejar ahí en el en el drive para que lo puedan descargar ¿cómo puedo acceder al drive? ¿cómo puedo acceder al drive? bueno muy sencillo entra a esta página patreon.com es la rizalalcon y ahí vas a poner acceso a todas las clases a todos los contenidos de las clases o sea todos los archivos psd de illustrator eh los que hicimos en Apple Effect de Lightroom todo está ahí para que lo puedas descargar eh no se olviden que las clases anteriores a propósito de las clases anteriores ahí están ahí al otro lado están en el Facebook pueden ver todas las clases que hemos realizado antes quedan lo bueno que quedan los videos así que los pueden revisar eh todo lo que hemos visto en las clases anteriores y no se olviden de seguirme en Instagram que tengo Instagram ahí tengo muchas fotografías muchas imágenes interesantes te quiero hacer crecer en Instagram eh con mis imágenes para que eh que no tengan más seguidores así que por favor pasen la voz y siganme en Instagram que tengo Instagram muy bien chicos los dejo esto ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves el jueves no se olviden conceptos de fotografía digital vamos a hablar de la cámara que el ente necesito eh un poco de de la regla del uso de la cámara y vamos a ver también edición obviamente pues en parte me despido nos vemos este jueves a las 11 de la mañana con fotografía digital